Ángel Siete Real, Ángel Jimeno, muchísimas gracias por este rato de conversación. Es un placer enorme para mí tenerte aquí en la pantalla de mi ordenador, porque la verdad, la seriedad, profesionalidad y sinceridad que demuestras en cada uno de los vídeos e información que subes a Internet son abismales. Y eso creo que el gran público es capaz de apreciarlo. Por lo tanto, Ángel, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad, Chuf. Para mí es un orgullo estar aquí. Y encima, mira que he tenido hoy un día en el que no me encuentro ni allá. Estaba un poco resfriado y eso. Y para mí tener este momento de entrevista, de compartir lo que realmente me gusta, me parece una oportunidad tremenda. Así que gracias por ello. Gracias a ti. Vamos a empezar directamente, Ángel. La gente te conoce, pero ¿quién es Ángel Siete Real y cuál es su pasión profesional? ¿Cómo te definirías a ti mismo y qué es eso que te mueve? Bien, pues realmente yo he tenido, desde que era pequeño, una pasión innata por el deporte. Yo era llegar a casa y me iba a jugar al fútbol, luego me cogía una raqueta y luego era capaz de salir a correr a nueve de la noche. Tanto es así que incluso en mi familia llegaron a pensar que tenía algún tipo de trastorno, alimentación, obsesivo y demás, y era simplemente eso. Era un chaval que disfrutaba con lo que hacía, que era el deporte. Esto marcó mi vida porque al fin y al cabo el querer ser el mejor en el deporte, el disfrutar tanto de este, hizo que no probara alcohol, que no probara ciertas drogas, que tuviera un camino muy marcado del principio y un camino, quizá el deporte, me hizo ser una persona incluso más responsable en muchos puntos. Entonces, luego ya empiezo al final esta pasión, el momento en el que yo entro al gimnasio, se empieza a ver todavía más reflejada en el aspecto teórico, en el que entro al gimnasio y no es como yo hasta entonces había practicado los clásicos deportes colectivos, fútbol, tenis y demás. Y en el momento en el que entro al gimnasio, entiendo que hay un apartado mucho más teórico, un apartado mucho más científico, que si no cubres este, no avanzas. En el fútbol tú entrenas el fútbol, en el juegas el partido y no piensas qué más puedes hacer para mejorar. El gimnasio era un mundo tan extenso que me atrapó. Me atrapó por completo el mundo del gimnasio, la nutrición. Y claro, cuando yo entro en este mundillo, yo me di todo tipo de hostias. Hice todo tipo de cosas mal, caí en todo tipo de mitos. Cuando yo entro en 2010, 2011, no existía audio feed, no existía esta información que tenemos ahora al alcance de nuestra mano. Y eso me hizo ver como personas que incluso tenían una muy buena intención, personas que se esforzaban en su día a día, no consiguían los resultados porque no tenían los conocimientos para ello. Entonces, ahí es donde yo dije, hostia, yo puedo cubrir esto. Yo, que me he dado todo este tipo de hostias, este tipo de fracasos, puedo ayudar a que otras personas no cometan lo mismo. Yo he visto como personas con un sobrepeso muy notorio, empezaban una preparación y fracasaban, no por el hecho de que ellos no pusieran un esfuerzo, no pusieran ganas en ello, sino porque su información era tan negativa que a lo mejor pasaban a generar, qué sé yo, un déficit de mil calorías diario y algo sostenible. Entonces, si puedo hacer que el esfuerzo de la persona no vaya en vano, para mí eso está cubierto. Creo que, Ángel, esto que has comentado marca un poco la diferencia de cómo trabajas tú respecto a cómo trabajan otras personas. Porque, como he comentado en la introducción, eres una persona que rezumas profesionalidad. Eres una persona muy detallista. Eres una persona muy sincera. Y te quería hacer, en este sentido, una pregunta en concreto. Dentro de esta sinceridad que demuestras, ¿cuál crees que es el principal fallo que comete la gente en su dieta? Personas que quieren hipertrofiar. ¿Hay algún fallo que veas en común? ¿Hay alguna creencia errónea que te cueste un poco poner los pies en la tierra? A las personas, ¿cuál crees que es ese fallo? Para mí el factor diferencial es siempre pasar de la nada al todo o pensar de cuánto más haga mejor. Entonces, la gente tiene una sensación de encendido o apagado. Y o estoy en dieta, una dieta que yo me he planteado, que yo he marcado que tiene que ser excesivamente estricta por algún motivo. Por, como digo, falso mito, ruido de la media comunicación. Que todo el mundo es nutricionista y todo el mundo sabe su nutrición. Y empiezas a recibir información de todos sitios y la gente pasa de comer 4.000 calorías totalmente flexibles, una locura de macros, a querer hacer la dieta estricta, perfecta, de merluza y verdura para cenar. Cuando, primero, es insostenible a largo plazo. Si tu dieta que estás haciendo ahora no te ves comiendo así durante la próxima década, esa dieta tiene fecha de caducidad. Y cuando hablamos de algo que va a afectar a tu salud de por vida, no puede ser que tenga fecha de caducidad. Y si encima, esto que te está siendo más duro de seguir, te está siendo más complicado, te lo has planteado tú de forma totalmente injustificada. Porque podrías estar siguiendo una dieta, sí, con un déficit, por ejemplo, una persona que busque perder grasa. Pero una dieta que disfrutes de huevos, de jamón, de queso, de lácteos enteros, de frutos secos, de pescado azul, de... Porque la gente pasa de ese del todo a la nada y crea una dieta que es imposible de seguir. La adherencia, para mí, es lo más importante. Y, de hecho, cuando tú ves a las personas que en mayor éxito han tenido en un mundillo, que llevan 10, 15 años entrenando, te das cuenta que son totalmente flexibles. Y si una noche tienen que cenar arroz, o pasta, o patata, o pan, o se tienen que cuadrar ese día un long chicken del burger porque es lo que les ha tocado, eso es lo que marca diferencia. El 80% sostenido durante años, no dos semanas perfectas, que es lo que hace la gente. Cuatro semanas perfectas antes de verano y luego un rebote tremendo, tanto psicológica como físicamente. Qué bonitos sustantivos he utilizado, la adherencia, ¿no? Algo que sea sostenible y que no pasa nada por si algún día no lo cumplimos, pero tiene que ser algo sostenible, ¿no? Una de las cosas que tenéis en común los grandes profesionales expertos en áreas determinadas es que sois capaces de poner cada aspecto que estéis trabajando en el contexto de la persona, del cual muchas veces nos olvidamos. Nos olvidamos de ese contexto y el contexto, en última instancia, pues marca cuál va a ser la adherencia de esa persona. Ángel, ¿qué desayuno podría realizar yo si quisiera hipertrofiar? ¿Cuál sería un desayuno ideal si quisiera hipertrofiar? Ideal en cuanto a nutrientes e ideal, perdón, también en cuanto a la preparación. Porque si me cuesta mucho prepararlo, al final, si lo ponemos en contexto, no lo voy a hacer. ¿Cuál sería para ti ese desayuno ideal? Bien, primer punto, como tú mismo has comentado, el tema del contexto. Para mí, por ejemplo, mi contexto óptimo es no desayunar. Yo no hago mi primera comida a las 3-4 de la tarde porque paso toda mi mañana trabajando e incluso voy al gimnasio en ayunas y hago ya la primera comida posterior. Pero una persona que a lo mejor necesita un gran aporte de calorías o que simplemente disfrute de ese momento de desayuno, principalmente priorizaría alguna grasa de calidad, algún hidrato de calidad y alguna proteína. Algunos ejemplos, el clásico huevo a la plancha con algún lácteo entero, por ejemplo, o incluso un poco de pan integral para mojar, dependiendo de las necesidades de hidrato de esa persona, sería una buena acción. Un plato de arroz con tortilla, incluso no tiene por qué ser un arroz cocido, un vasito de estos de un minuto, una tortilla con pimientos, una tortilla con la verdura que más te guste, otra gran opción. Pero a lo mejor necesitas algo más rápido todavía. Se puede llevar al extremo de un batido de proteína con un cereal y fruta, o se puede optar por, qué sé yo, por un sándwich mixto con un huevo a la plancha. Hay tantísima variedad y al final, como todo esto va a depender de tu día completo, porque yo te puedo decir el desayuno perfecto, pero si luego el resto del día estás generando un déficit de proteína o un déficit de ciertos micronutrientes, al final da igual. Pero como digo, alguna proteína de calidad, alguna grasa de calidad para mantener esa saciedad, y luego hidratos a jugar. Hay tanta variedad entre patata, arroz, pan integral, hay un montón de variedad con la que jugar, y siempre añadiendo algún tipo de verdura, fruta o similares. Qué interesante lo que comentas, yo que soy padre, en ningún caso has mencionado las galletas. Los que tenemos ya cierta edad, siempre hemos desayunado galletas, yo hace tiempo ya que dejé de desayunar galletas, pero es algo que tendríamos que tener en cuenta, ¿no? Las pautas que tú das, no solo para hipertrofiar, sino para todas las personas que quieran realizar comida o desayunos saludables. Incluso, chus, si me lo permites, en un contexto de a lo mejor un deportista de élite, o una persona con un gasto valórico altísimo, a lo mejor puedo decirte, oye, hazte un batido de galleta, con fruta, con leche, con no sé qué. Pero en el contexto general de la población, que se mueve entre una necesidad de 2.500, 3.000 calorías, 2.000, 3.000, mete un alimento como la galleta, que es a nivel nutricional muy pobre, que tampoco sacia realmente, pues evidentemente no es la mejor opción. Y es precisamente a lo que tendemos. Vemos el desayuno como la comida para meter bollería, galletas, y con suerte leche chocolatada. Es muy triste. Has mencionado la adherencia como una de las características principales. ¿Ves algún otro fallo en tanto personas que se están iniciando, personas que ya tienen un nivel, que asisten al gimnasio con el objetivo de hipertrofiar, alguna creencia mal basada en determinados conceptos? Es decir, algo que la gente, o alguna actitud, o alguna estrategia que utilice la gente para hipertrofiar, y en definitiva no están realizando eso. ¿Ves algún rasgo en común en determinadas personas? ¿O la gente ya tiene suficiente base y es capaz de ella misma establecer esas estrategias para hipertrofiar? Debo decir que generalmente la gente tiene mayor problema en su día a día y en su dieta que en el entrenamiento, de media. Es cierto que la gente tiene muchas cualidades por mejorar dentro del entrenamiento, pero generalmente se suele avanzar menos porque no tienen un control del balance energético, porque no tienen un control de macronutrientes, porque no hay un descanso adecuado en su día, porque no hay un estrés o metemos otros factores en la ecuación, como pueda ser alcohol, mal descanso, fiesta y demás. Pero sí que es cierto que en cuanto a rutina, quizá diría que el problema principal es pensar que más es mejor cuando estás afectando a la intensidad y a la calidad de esas series. Yo veo, y casi todo el mundo en el gimnasio hace más ejercicios que yo y hace más series totales que yo, pero ¿cuántas de esas series están siendo llevadas a un nivel de intensidad suficientemente exigente como para que esa serie sea considerada de calidad, efectiva, que produzca adaptaciones? Eso ya es más difícil de ver. Y es más difícil de ver, además, no solo por la falta de conocimiento de esas variables bases, intensidad, frecuencia y volumen de trabajo, sino también porque ya te exige a nivel psicológico cierta capacidad de sufrimiento, cierta capacidad de concentración. Y hay gente que va al gimnasio a hacer un tour de máquinas en lugar de realmente a entrenar ciertas actitudes. Ángel, estamos ya más o menos en la mitad de la conversación. Quiero cambiar un poco el contexto de la conversación y pasar a aspectos tal vez más generales, pero creo que también muy, muy interesantes. La pregunta que te quiero realizar es la siguiente. ¿Cuál crees que es tu principal diferencia respecto al resto o a muchos de los servicios de asesorías online? Porque una cosa está clara, yo lo que veo es seriedad, profesionalidad, capacidad de síntesis. Comparándolo con otros servicios de asesorías online o de lo que vemos en internet, la diferencia es abismal. ¿Crees tú que hay alguna otra diferencia? ¿Crees que estoy equivocado? ¿Cómo lo ves tú? Bien, para mí, primero quizá, que para mí el asesoramiento online es la única prioridad y es mi única base. Quizá cuando tú tienes 12 fuentes de ingresos distintas, pues evidentemente puedes dar cierto interés en cada una de ellas. Para mí está en mi vida, entonces si el asesoramiento cae, si algo va mal, si no es de calidad, yo tengo malas repercusiones en asesoramiento, yo me tengo que volver a casa de mis padres con una mano detrás. Entonces, eso es lo primero, mi foco total está puesto en este trabajo. Luego que además, como tú dices, pone una sensación de que es una persona responsable y demás, yo también lo considero, pero ya no es tanto la calidad de mi trabajo, la cantidad creo que damos más que nadie en cuanto a número de opciones, en cuanto a vídeos extra, en cuanto a rutinas, en cuanto a material extra, todo tipo de contenido, pero realmente considero que el aspecto diferenciador es el contacto. La persona que está ahí, tanto en mi tarifa, la persona que trabaja directamente conmigo, como con algunos de mis encargados, realmente los he elegido basados en la empatía. Basados en que ser una persona capaz de entender a la otra persona, estar siempre ahí para escuchar y trabajamos de lunes a domingo, respondemos siempre antes de 24 horas, siempre. Y para mí eso es el aspecto diferenciador. La persona que te va a acompañar, que tiene los conocimientos para ayudarte, pero además tiene la empatía para entenderte y la capacidad para ello. Para mí eso es lo más importante. Yo creo que muchas veces marco más diferencias, más allá de la rutina o la dieta, por ser capaz de entender a la persona y por tener al final la iniciativa para ayudarle en todo lo que necesite. Y creo que es un campo que el asesoramiento online muchas veces ha fallado de eso. Porque hacer una rutina buena, una dieta buena, no es tan difícil. Pero ponerle las horas que es necesario a esto para tener una atención de esa valía, me parece que muchas personas tienen asesoramiento como algo secundario. Bueno, tengo aquí 15, 20, 30 personas. Si no me renuevan o si lo hacen un poco mal o si no me avanzan, tengo otras 30 esperando. Y con que una pase por el filtro y me dé un cambio, pues ya ha vuelto a girar la rueda. Entonces, para mí es algo mucho más serio y tengo una proyección mucho más ambiciosa y por eso le presto esa atención, porque no es secundario, es mi todo. Ahora que has hablado de ambición, ¿dónde te gustaría estar dentro de 5 años? ¿Dónde te gustaría que estuviera Ángel 7 Real dentro de 5 años? Pues, sinceramente, yo cuando empecé en esto, mi objetivo prioritario era tener un sueldo, poder ganarme la vida de ello. Luego empiezas a ver otros objetivos y dices, hostia, igual a ver si yo gano 3.000, 4.000 euros y me puedo hacer este viaje que me hace tanta ilusión, yo no me puedo... Y ya en un punto donde ya, a mi edad, ya diría que he conseguido todo el desarrollo económico que quiero. Es decir, ya estoy feliz de por vida con lo que gano y no tengo esa necesidad. Ahora, si seguramente siga creciendo y siga haciendo crecer mi servicio, es más por un aspecto competitivo, porque me gusta, porque esa sensación de crecer, de competir en el mercado, de que tu empresa crezca, de que seas capaz de llegar a más gente y dar servicio a más personas, para mí, egoístamente también, o sea, no es que sea un ONG, pero egoístamente, me gusta esa sensación, me gusta ese reconocimiento de la gente. Y creo que ahora trabajo por ello, trabajo por reconocimiento y por ser capaz de dar servicio a más personas y que mi marca, sobre todo un día, sea referencia en cuanto a eso, en cuanto a confianza, en cuanto a coherencia. Y principalmente eso, seguir creciendo cada año y como no tengo ninguna meta económica, ni tengo nada donde llegar, creo que eso también me hace tener mucha paciencia y ser capaz de disfrutar del proceso. Ángel, dos preguntas antes de terminar nuestra conversación. Vamos muy rápido, ¿eh? Hablas muy rápido. Hablas muy rápido. Hablas de vez en cuando. No, 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 para nada, para nada, porque se te entiende muy bien y como he comentado ya varias veces, tu capacidad de síntesis es muy, muy grande, pero me quiero ajustar un poco al horario que tenemos marcado. Me imagino que a pesar de que ya has mencionado que has recorrido un gran camino en esta labor profesional, habrás tenido algún error profesional. ¿Cuál es ese error profesional que nos puedes confesar? ¿Ha habido alguno? Pues yo diría que a nivel profesional realmente no ha habido errores como tal, más allá de a lo mejor un error tonto que le envías a un cliente garbanzos y te ha dicho que no quiere garbanzos. Pero más allá, yo creo que, hombre, evidentemente la calidad de mi material, la calidad de mis conocimientos y la atención ha ido desarrollándose con el tiempo y cada vez ha sido mejor, pero no hay un punto donde dijera, hostia, qué mal estaba haciendo esto, porque todo estaba hecho con una buena intención y todo estaba hecho desde un prisma de un material de calidad acorde a los conocimientos que yo tenía entonces. Sí que quizá a nivel personal sí que pasé por una etapa un poco complicada, ya que el no tener, el pensar que, hostia, estoy teniendo la oportunidad, tengo una gran demanda, tengo que aprovecharlo como sea, es la oportunidad de mi vida, hizo que sí que me alejara de ciertas personas de mi día a día, aunque casi incluso pierda a mi pareja, estuvimos un mes distanciados, porque yo no sabía diferenciar y yo no era capaz de poner un límite. Yo trabajaba todas las horas posibles, de lunes a domingo, pensando de forma también bonita, ¿no? Que, hostia, si puedo darle una mejor vida a mi pareja, realmente estaba dejando de lado absolutamente todo. Entonces, ahora soy capaz de equilibrar mejor eso. Sí que sería un punto como a destapar. Ángel, nos has dado una lección enorme, una lección enorme a nivel personal, a nivel profesional. Quiero destacar un adjetivo calificativo que has utilizado y que te diferencia tal vez de los demás, que es la empatía. Efectivamente, los conocimientos son importantes, pero cuando tú estás en el día a día con las personas que estás asesorando o trabajas con tu equipo de personas asesorando a los demás, ya has comentado claramente que buscas que esas personas sean capaces de tener empatía hacia los demás. Creo que es una de las grandes olvidadas, porque muchas veces en la universidad, yo como profesor de la universidad, hablamos de aspectos técnicos muy concretos y nos olvidamos de que, a pesar de que estemos hablando de esos aspectos técnicos y concretos, nunca nos tenemos que olvidar de la empatía. Ángel, quería terminar esta bonita conversación con una pregunta que realizo a todas las personas que entrevisto. Es una pregunta que la escuché yo en un podcast norteamericano y la he modificado un poquito y es la siguiente. Imagínate que el Homo Sapiens va a desaparecer de la faz de la Tierra y con él todos los vestigios asociados al Homo Sapiens, típica película de ciencia ficción pero no va a quedar nada de nosotros ni de nada que hayamos construido sobre la Tierra. Tú eres la única persona de escribir en un folio a bolígrafo una frase que va a leer el nuevo Neo Sapiens que va a resurgir dentro de 500 años. Es decir, dentro de 500 años, después de haber desaparecido nosotros de la faz de la Tierra, va a haber un nuevo Neo Ser Humano que va a leer la frase que has escrito en ese folio. ¿Qué pondrías en dicha frase? Hostia, vaya responsabilidad. Me acabo de quedar en blanco totalmente. Hostia. A ver, seguramente sería algo relacionado con la relación entre las personas. Yo pondría algo así como cualquier... A ver, se supone que es también una persona o sea, un ser inteligente, no el que vuelve. Se supone que es también... Yo diría que como te veas tú, te verán los demás, que lo que seas capaz de enviar a tu cabeza será lo que seas al final capaz de reflejar y que creo que ser bueno es siempre la opción correcta y que al final el amor es lo único que no puede ser superado con ningún otro valor. Guau, lo has dejado sentado. Se me están poniendo los pelos de gallina. No se ve, pero se me han puesto de gallina. Ángel, muchísimas gracias por esta conversación como te he comentado al principio, un enorme placer para mí. Es hora de editar esta conversación y escucharla tranquilamente y poco a poco ir asimilando todo aquello que nos has ido contando. De verdad, un enorme placer. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a ti, de verdad. Ojalá repitamos. Así será.